Servir es muy agradable y más si es al Señor Hay que tener mucho amor del bueno que es saludable Dios con su honguina espable de poder nos ha provisto Eso siempre lo hemos visto y por siempre lo veremos Ampliamente venceremos trabajando para Cristo Ampliamente venceremos trabajando para Cristo Misionero y misionera con Dios no se pierde nada Hacer lo que Dios le agrada todo creyente debiera Que mantenga fe sincera de esa forma es que insisto Cada día más me alisto porque quiero obedecer Por eso me pueden ver trabajando para Cristo Por eso me pueden ver trabajando para Cristo Hay que buscar esas vidas perdidas por donde quiera La gran obra nos espera por las sendas elegidas Trabajemos sin medidas y no estemos desprovistos El silencio no resisto, vamos a evangelizar Se nos debe de observar trabajando para Cristo Se nos debe de observar trabajando para Cristo El tiempo bueno es ahora y tenemos que avanzar Cristo ya va a regresar y no puede haber demora En mi mente se atesora, eso es bueno que con Cristo Nunca estemos desprovistos, que en eso nos concentremos Y siempre ante Dios estemos trabajando para Cristo Y siempre ante Dios estemos trabajando para Cristo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video